teniendo claro que es una proporcionalidad dos vídeos antes de este que es una regla de tres simple ahora vamos a hablar de la regla de tres compuesta cuando tenemos más de una magnitud involucrada en cuestión para explicarlo mejor vamos a hacer un ejercicio directo vamos a hacer un ejemplo y entender cómo se engrana acá la proporcionalidad mira cómo se va escribiendo lo que vas a ir escuchando es lo que está escrito en un ejercicio pero ya está plasmada la información acá atención se tienen que 16 personas durante 25 días a razón de ocho horas diarias construyen 40 metros de una carretera 40 metros de lo que tú quieras la pregunta sería cuántos días deben tardarse ahora no 16 sino 20 personas trabajando a razón de 10 horas diarias pero ahora son 60 metros de la carretera que se va a construir me siguen la idea tienes personas días horas por día y la distancia todo eso si una se modifica altera la otra magnitud si se modifica esta altera esta si se modifican las horas por día se tarda se cambia los días en total si se modifica la distancia también por eso se le llama compuesta porque básicamente todas se engranan y si se mueve una las demás también qué es lo que debes hacer este es un proceso atención porfa al algoritmo de qué es lo que debes trabajar y se conecta con la proporcionalidad la digamos la variable aquí vamos a colocar unos símbolos vamos a hacer el tradicional te parece el menos y más a la variable siempre le vas a colocar un menos abajito y enfrente siempre vas a tener un más si el menos para ti es un asterisco a la variable le pones asterisco y este si bien más es un numeral pon un numeral y ahí sigues y donde pongamos más un numeral y pongamos menos un asterisco pero siempre se trabaja así en los textos en todos lados lo consigue de esa forma para no cambiar vamos a seguir a la variable siempre se le colocó un menos qué vas a hacer piensa en la magnitud de la pregunta son días por favor ignora ignora los números que hay allí imagínate que no existen los números no existe el 8 no existe el 10 solamente te vas a quedar con la unidad con la digamos la magnitud involucrada si tenemos aquí tiempo y la pregunta es el tiempo tú vas a comparar la proporcionalidad con respecto al tiempo en días y la cantidad de personas vas a comparar luego la proporcionalidad del tiempo en días con las horas por día y vas a comparar la proporcionalidad del tiempo en días con la distancia por separado y cada una vas a establecer la simbología si tú encuentras que es directamente proporcional arriba se pone un menos y abajo se pone un más si es directamente proporcional pero si es inversamente proporcional arriba se pone un más y abajo se pone un menos aprendete una de las dos ya sabes que la otra es al contrario si es directa menos arriba más abajo punto si es inversa al revés esto va a ser la clave y ya tú vas a ver de qué se va tratando entonces ignorando los números te repito empecemos a comparar la proporcionalidad días con personas si deja fija la pregunta esta es otra de las claves tú vas a dejar fija la magnitud de la pregunta aquí tienes los días y aquí tienes las personas vale qué pasa si tienes más personas cómo se mueven los días que es la pregunta atención a eso más personas la cantidad de días aumenta disminuye disminuye mientras más personas los días bajan mientras menos personas los días suben que acabamos de darnos cuenta que la proporcionalidad entre las personas y los días es inversa que vas a hacer colocar como es inversamente proporcional el más arriba y el menos abajo como te comenté hace un momentico de acuerdo repití repetimos acá tú puedes retroceder pero yo quiero repetirlo aquí la magnitud de la pregunta se queda fija y mueves la otra a ver cómo se altera esta mientras más personas menos días inversa más arriba y menos abajo listo ignoras esto ya y te vas con la siguiente de acuerdo vamos a ver horas diarias de trabajo días se queda fija si yo invierto más horas diarias de trabajo la cantidad de días en total aumenta también o disminuye mientras más horas por día de trabajo tenga los días en total van disminuyendo es inversa también cierto por ser inversa más arriba y menos abajo y sigues comparas ahora este con este vamos días se quedan fija y distancia aquí en metros por ejemplo la carretera mientras más metros de carretera yo tenga me tardó más días o menos días mientras más metros de carretera más días me tardo es directamente proporcional conclusión por ser directa menos arriba y más abajo eso es todo que vas a hacer ahora las operaciones el valor de x que es la magnitud queda despejada va a ser una división porque se colocaron esos más y menos los números que tienen el más van en el numerador lo que tienen el menos en el denominador mira 16 en el numerador 25 en el numerador 8 en el numerador y 60 en el numerador en el denominador 20 el 10 y el 40 y haz tu operación el resultado que sería la cantidad de días que estamos buscando que aplicamos acá te acuerdas el tfa eso es lo que aplicamos aquí podemos ir simplificando haciendo operaciones por ejemplo tú puedes ir separando para ir desglosando tú puedes ir quitando 0 con 0 sacar 16 dividido 2 puedes ir haciendo ciertas operaciones por ejemplo cancelo aquí ceros 16 entre 2 me queda un 8 en el numerador me quedaría el 8 acá arriba 25 voy a construir este 10 y este 40 para que se cancele el 25 como así este 25 es 5 por 5 cierto vamos a dejarlo hasta ahí este 8 vamos a dejarlo acá y recuerda que aquí me quedó un 6 quedaba el 10 y el 40 porque el 16 lo cancelamos con el 2 luego de quitarle el 0 al 60 y al 20 si el 10 es 2 por 5 y el 40 mira que arriba parece un 8 y un 5 es mejor 8 por 5 que es 40 cierto que sucede aquí una belleza cancelamos cancelamos este cancelamos este cancelamos este cancelamos este 8 dividido 2 queda un 4 arriba cancelamos todo lo de abajo 4 por 6 chao 24 días conclusión esto al final es tfa en aritmética lo conversamos al principio de la aritmética el tfa al final lo que importa es la regla de tres compuesta que todas se van engranando y mira que fue parecido a la cantidad de tiempo pero unas alteran otras y siempre la clave va a ser la operación o el orden como te lo recomendé suscríbete aquí aquí está la lista de reproducción que siempre te menciono en la descripción te dejo epsilonpro.com para los ejercicios si quedó claro no olvides el like suscribirte comentario y activa la campanita cualquier duda déjalo ahí en el comentario que de una te lo respondo chao no 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 no